La desigualdad La desigualdad en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, incluso en nuestro barrio, gente que no puede apagar el agua o las luces, mujeres que corran menos en su trabajo por el género, niñas que paran de estudiar después de la ESO, gente discriminada por su color de piel, ideas. Las preguntas son, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedes ayudar? Pues no hace falta ganar el premio Nobel de la Paz para poder ayudar. Cada uno puede poner su gramito de harina para esto, porque todos unidos se puede.